Muy buenas noches apreciados estudiantes A continuación esta es la clase de cálculo integral para los estudiantes de las unidades tecnológicas de la carrera de tecnología en recursos ambientales grupo E131 y la sesión de hoy es la sesión número 20 donde vamos a continuar con el tópico de técnicas de integración el tópico que vamos a hablar es sobre integración por partes entonces vamos a retomar un poco lo que fue la clase pasada yo creo que un poco más del concepto para pues abundar con mayor profundidad lo que es el tema de partes y de pronto pues reexplicar lo que desafortunadamente para la clase pasada ocurrió que pues parte del video quedó sin audio por lo que entonces pues revisarlo nuevamente ¿listo? bueno, no va a comenzar desde el inicio pero si voy a hacer como un barrio de lo que fue el tópico de integración por partes en la clase pasada y pues entonces vamos a comenzar con eso los objetivos de la clase de hoy pues realmente son los mismos son homólogos a la clase pasada la única diferencia es que pues vamos a ampliar un poco lo que hacemos referencia a eso bueno entonces habíamos dicho que cuando tenemos integración cualquier tipo de método particularmente no importa si es método directo es decir, integrales inmediatas lo que nosotros hacíamos ¿no? mencionamos por ejemplo integrales de la forma constante de la forma x a la n de la forma e a la x de la forma logaritmo 1 sobre x perdón, no logaritmo natural sino 1 sobre x y entonces llegamos a la conclusión de que esas tenían una fórmula muy inmediata ¿no? cuando vimos la sustitución es decir, cambio de variable el problema se redujo ahora a ¿cómo hago para encontrar integrales cuando tienen una forma muy particular que es que tengan su derivada y a la par tienen su derivada derivada y la función entonces hago una sustitución y lo que hago es encontrar una forma de convertirla en inmediata luego nos damos cuenta que hay otro tipo de funciones que pueden ser expresadas mediante producto y entonces esas funciones desde el punto de vista del producto nos permiten entonces llevar a un nuevo método que estuvimos viendo por la clase pasada y que vamos a recordar el día de hoy entonces el método es integración por partes muy bien habíamos dicho que si yo tengo una función es decir, acuérdense que aquí yo tengo una función integral de una función f de x ¿cierto? por de x y resulta que esta función f está compuesta por dos funciones g de x g de x y h de x como más bien hagámoslo como se supone que hacen en la mayoría de los libros que la función es h de x h de x de x y resulta que esta función h de x está compuesta ¿por qué? está compuesta por dos funciones pero en forma especial que es producto f de x por g de x de x ¿listo? entonces cuando yo veo esa forma esa forma ahí yo me doy cuenta que potencialmente esa integral puede ser solucionada por el método de partes ¿si? no significa que pueda ser solucionada por partes ¿no? sino que puede ser potencialmente solucionada por ese método ¿no? no todas las funciones que son productos es lo que quiero decir pueden ser solucionadas por partes eso no es del todo cierto ¿no? pero si se ve que hay un producto es una posibilidad de que puedan ser solucionadas por partes ¿listo? uno siempre va en orden ¿no? va en orden y entonces utiliza las integrales inmediatas y luego las integrales por sustitución y ahora entonces integración por partes bien entonces habíamos deducido la fórmula entonces cuando yo tengo este tipo de expresión yo puedo decir que la fórmula para poder hacer la 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 integración por partes sabiendo que previamente este lo van a llamar u y este lo van a llamar b es una notación que utiliza realmente el 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 que el perdón aquí no es u sino aquí es u y este es el db ¿si? todo este es el db ¿si? entonces ¿qué quiere decir? que la integral de u db es igual entonces acuérdese un db un db igual una vaca menos flaca ¿si? vestida de uniforme o sea la mnemotecnia ¿no? y esta es la ecuación para integración por partes por partes perfecto perfecto entonces al hacer la integración por partes ustedes lo que tienen que definir es u y b bueno u b de u y de b ¿si? entonces objetivo el objetivo es definir u y de b y luego encontrar de u y b o sea que van a encontrar cuatro funciones para luego poder reemplazar en la función que tenemos en la parte de arriba ¿no? en la fórmula que tenemos en la parte de arriba porque pues esto realmente lo que tenemos acá es la fórmula de integración por partes ¿no? eso es lo que ustedes tienen que aprenderse y esa es la que tiene la mnemotecnia ¿no? un día de una vaca un día de una vaca o sea ese u de un día de una vaca de u b menos flaca ¿si? que es la integral vestida de uniforme ¿si? entonces esa es la fórmula que ustedes van a utilizar para poder encontrar ¿qué significa eso? significa lo siguiente que si yo por ejemplo tengo una función de la siguiente forma la integral vamos a hacer un ejemplo ejemplo la integral de x e a la x de x fíjense que después de analizar todo lo que tuvimos que hacer respecto a eso o sea esa no es inmediata tampoco se puede hacer por sustitución por lo que entonces nos queda el siguiente método que vamos a aprender que es hacer una integración por partes ¿listo? bien excelente entonces lo que vamos a hacer es preguntarnos cual sería u y cual sería de u porque fíjense que u y de b perdón ¿si? entonces en este caso necesito definir definir u y definir de b ¿listo? si yo sé que puedo definir esos dos entonces ya puedo encontrar lo otro pero pues hagamos unas suposiciones ¿qué significa definir u y definir b? ¿si? significa lo siguiente que de esta función que tenemos acá ¿si? tenemos que decir que alguien es u y que alguien es de b ¿si? tenemos unas posibilidades empecemos en lo siguiente que u sea igual a x y que de b sea igual a lo restante ¿no? e a la x de x esa sería mi primera opción la siguiente opción es ¿qué pasa si u realmente es igual a e a la x ¿si? e a la x y de b sea igual a lo restante ¿no? x de x ¿hay alguna otra que se les ocurra? no sé si de pronto puedan pensarlo otra forma sería pues bueno se me ocurre aunque pues es loco pero es posible ¿no? u igual a 1 de b pues es lo restante es decir x e a la x ¿listo? y esto multiplicado por de x porque el de b siempre tiene diferencial ese sí es claro siempre el de b va a tener el diferencial eso sí téngalo por segundo dependiendo de cada una yo voy a tener que encontrar de u y b porque fíjense que yo ya tengo u y ya tengo de b si yo ya encuentro eso pues básicamente ya puedo reemplazar en mi fórmula y ya puedo integrar segundo paso el segundo paso si ya definimos eso sería encontrar encontrar de u y b ¿sí? el segundo paso sería encontrar de u y b muy bien ¿cómo haríamos para cuando tenemos el rojo? porque pues el rojo ¿cuál fue la decisión del rojo? la decisión que teníamos en el rojo era decir que u es igual a x y de b es igual a e a la x de x pues si lo voy a hacer en rojo de u significa que es la derivada de ¿quién? es la derivada de x ¿pero cuál es la derivada de x? la derivada de x es 1 y x sería 1 por dx ahora aquí es igual b o sea es la integral de lo que tenemos acá porque acuérdense que cuando yo integro encuentro b cuando yo derivo encuentro d ¿sí? de u entonces son operaciones inversas ¿cuál es la integral de e a la x? pues si ustedes se acuerdan la integral de e a la x integral de e a la x de x pues esta es igual a ella misma e a la x por lo tanto entonces aquí sería e a la x pero eso sería para el primero ¿cuál fue nuestra primera suposición? nuestra primera suposición fue suponer que u es igual a x y de b es igual a e a la x de x nos faltaría comprobar si por ejemplo para la segunda que es la verde e a la x y de b es igual a x de x podemos tener algo parecido pues veamos a ver ¿qué es lo que obtenemos? entonces voy a agregar otra página y vamos a hacer ahora con la de color verde ¿sí? pero antes permítanme entonces hago la división de la hoja muy bien entonces lo que tenemos ahora en verde era que u es igual a e a la x es igual a e a la x ¿sí? por lo que entonces si yo hago este entonces de u va a ser igual a e a la x por de x ¿no? pues porque la de yo a ¿no? y si de b es igual a x de x pues es equivalente a decir la integral de x ¿cuál es la integral de x? la integral de x es igual a un medio de x al cuadrado y para de contar ¿ese sería quién? la 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 de color verde y nosotros teníamos una de color azul miremosla acá mire que era la de u igual hagamos la r ¿qué sería? pues esa sería la otra opción ¿qué pasa si u es igual a 1? pues la derivada es decir de u va a ser igual a 0 de x es decir ya se nos desaparece la integral y por más que yo intente hacer aquí la integral pues porque la integral es x e a la x de x pues la integral de hecho no la conocemos pues porque es la que queremos hallar ¿no? si es la que queremos hallar pues no tiene mucho sentido que de b sea toda la integral ¿no? no tiene sentido entonces podemos ya de alguna forma descartar que este caso que este caso que tenemos acá de ¿sí? este que voy a señalar acá y voy a escribir acá no es práctico no es práctico ¿listo? o sea que no lo vamos a tener en cuenta de aquí en adelante mientras que el anterior el que teníamos en rojo y el que teníamos ahora en verde pues al menos dieron algo ¿no? pues fíjense que este de acá no es práctico por una razón muy particular porque nos da aquí la derivada igual a 0 ¿sí? esto cancela o cancela cancela todo el análisis ¿listo? ¿sí? muy bien entonces avancemos y vamos a la par con con los dos listo ya después de que encontramos u y que encontramos bueno encontramos u de u puedo estudiarlo acá más bien para ¿para qué? para que ustedes lo sepan entonces después de haber encontrado después de definir porque se trata después de definir u y definir debe y haber encontrado haber encontrado de u y b se procede se procede a usar a usar la fórmula de partes la fórmula de partes bueno la fórmula de integración por partes ¿listo? entonces esa sería la consigna que tenemos acá bien entonces pasemos vamos al proceso 3 ¿cuál es el proceso 3? usar la fórmula de partes usar la fórmula de partes ¿no? usar la fórmula de partes muy bien entonces ¿cuál es la fórmula de partes? la fórmula de partes nuevamente digo es un día vi un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme es decir bueno el hago de un color distinto porque el rojo es el que yo voy a reemplazar ¿no? voy a hacer la de color resaltable que es este de acá entonces la integral un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme listo bien con el color rojo teníamos nuestro reemplazo de quien teníamos que u era igual a x du era igual a dx porque es la derivada de x y la derivada de x es 1 pero es multiplicado por el diferencial y teníamos que de b nuestra solución en ese caso era que de b es igual a e a la x dx y el b es igual a e a la x porque la integral de e a la x es e a la x y la derivada de e a la x es e a la x eso si no tiene un exponente diferente de 1 porque en este caso el coeficiente de e a la x es 1 y el exponente de a la x es x pero tiene un coeficiente 1 o sea 1x por eso es que la integral y la derivada son la misma muy bien entonces reemplazando voy a reemplazar estos dos que tenemos acá bueno estos cuatro que tenemos acá siguiendo en la fórmula lo que tendría que hacer es lo siguiente fíjense que este u sería este de acá el u sería quien el x el de b sería este de acá si ya tenemos todos reemplazados ahora quien es el u voy a hacerlo aquí de color rojo este de acá viene acá si y el b este viene acá si lo ven y finalmente el b mire el b también viene acá y el de a bueno eso lo voy a hacer con otro color por un verde entonces el b viene acá y el de u que es igual al de x viene acá o sea que si yo reescribo reescribo esa esa fórmula en términos de lo que yo encontré entonces voy a colocar acá reescribiendo reescribiendo tenemos que la integral si entonces es u de b pero pero quien es u u es igual a x y quien es db db es igual a e a la x por dx listo es igual a u pero u quien es pues x y quien es b pues es e a la x excelente menos la integral de quien de b pero b quien es e a la x y quien es la integral y quien es db perdón db es igual a dx fíjense que la integral que nosotros originalmente partimos que es esta que tenemos acá si esta que tenemos aquí la descompusimos en uno y en dos la descompusimos en dos términos por un color diferente la descompusimos en una y la descompusimos en dos y fíjense que una ya no tiene nada que hacerse ya está digamos por así decirlo resuelta nos falta es resolver la que dice dos si entonces voy a escribir aquí un una nota entonces falta falta resolver la integral la integral que aparece en dos que aparece en dos bien pero yo creo que ustedes ya deben sospechar que significa esa integral e a la x de x pues es la integral de e a la x y la integral de e a la x pues es la misma e a la x es decir y ahí ya resolveríamos la la integral bien pero bueno avancemos por partes fíjense que aquí ya dice el del rojo ahora vamos a hacer el del color verde a ver a que llegamos porque puede ser que lleguemos a algo distinto o puede ser que lleguemos a algo igual no nos sabe ya tenemos otra página permítanme aquí colocar la división perfecto muy bien entonces ahora con el verde vamos a volver a hacer la la fórmula entonces la fórmula es un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme si y recordemos que cuando nosotros habíamos tenido u habíamos dicho que era u e a la x si y habíamos dicho db que era x de x eso fue lo que hicimos en nuestra suposición anterior y dijimos entonces que íbamos a calcular el de u y el de u en este caso es e a la x de x si pues ya tendríamos entonces esa ecuación y aquí el b sería entonces la integral de x de x sería un medio de x al cuadrado y pare de contarlo pues porque la integral de es la integral de quién de x acuérdense que la integral de un x es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 y eso cuánto da 2 sobre 2 listo perdón da x al cuadrado sobre 2 por eso es que me da un medio listo entonces reemplacemos que es lo que tenemos que hacer según el análisis que hay que hacer acá quien es u u es esta de acá quien es db db es esta de acá si quien es u voy a hacerlo de otro color u es esta quien es b b sería esta de acá no quien es b hagámoslo con un color verde entonces este b es acá mire fíjense de acá y quien es db db sería entonces este de acá listo miremos a que nos lleva la 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 sustitución entonces como dije en la página anterior lo vamos a reescribir entonces reescribiendo 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 entonces sería la integral quien es u y quien es db entonces sería e a la x por x de x si hasta ahí pues no representa ninguna ninguna diferencia de pronto lo único es que se escribió primero la e a la x y luego la x pero pues eso es lo mismo ¿no? es igual a quien? a u por b pero quien es u u es igual a e a la x y quien es b pues es un medio aquí le coloco por porque es por x al cuadrado menos la integral de b quien es b un medio de x al cuadrado y aquí sería entonces por du que sería e a la x de x ok entonces fíjense que ahora descompusimos esta integral en 1 y en 2 perfecto hicimos un análisis antes que lo que haríamos es que hay falta resolver quien? la integral en 2 ¿no? entonces aquí es necesario es necesario resolver resolver es necesario resolver ahorita me la escribo un poquito mejor es necesario resolver la integral en 2 pero es posible es posible nos queda aquí la pregunta es posible por una razón fíjense una cosa con esa integral esa integral nos dio un medio de x al cuadrado e a la x de x ¿si? de hecho nuestra integral original era x e a la x de x ¿será que si nosotros le vamos al cuadrado el x el x original que es x e a la x y lo tenemos como x al cuadrado e a la x ¿será que se nos va a volver más fácil la integral? lo más probable es que no por eso es que de alguna forma la sustitución inicial fue la que nos nos sirvió ¿si? como nos sirvió esa sustitución entonces es la que escogemos y solucionamos pero fíjense que aquí en este caso se logró pero esta integral se vuelve inviable ¿no? o sea esta integral de acá que tenemos acá ¿si? no es fácil de calcular ¿no? un segundo esta integral que encerra ahí en el anaranjado no es fácil de calcular o sea que por ese camino no ¿no qué? no es la solución usualmente cuando yo tengo funciones polinómicas ¿qué significan funciones polinómicas? es decir de orden x a la 1 x a la 2 x a la 3 lo mejor es escogerlas para que se deriven y se vayan acabando por así decirlo su grado ¿no? hasta que se vuelva constante por así decirlo mientras que si yo las cojo para integrar lo que voy a hacer es elevar el grado y no tiene mucho sentido muy bien ok finalmente ya estaríamos con el paso 4 finalmente integrar lo faltante integrar integrar lo faltante integrar lo faltante que en este caso vamos a retomar lo que hicimos en rojo no vamos a retomar lo que hicimos en lo que sigue porque pues integrar esa de un medio x al cuadrado y a la x de x no es una integral fácil de calcular si no tiene propósito listo entonces que es lo que vamos a hacer acá pues integrar la anterior la anterior cual era la que teníamos que escribir que era esto que teníamos acá permítame seleccionar y pasarla entonces al otro lado para poder que esta es la que nos falta que nos falta integrar acá si entonces como podemos ver como podemos ver falta integrar el 2 es decir falta integrar e a la x de x pero pues esa integral es inmediata o sea que si la integral de e a la x de x nosotros sabemos que es igual a e a la x ¿si? listo entonces el resultado el resultado final es dos puntos ¿cuál es el resultado final? la integral de x e a la x de x es igual a x e a la x ¿si es x e a la x? si x e a la x menos e a la x más c más c ¿por qué le colocamos más c? porque siempre le colocamos a las integrales inmediatas el más c acuérdense de eso y entonces esta es la integral que es el resultado perdón este es el resultado de la integral fíjense que la integral de x e a la x de x es igual a x e a la x menos e a la x más c o sea que ese es nuestro resultado ¿bien? acuérdense que en términos de derivada de la anotación de derivada bueno en términos primero de la función este de acá la que tenemos aquí es la f mayúscula de x ¿cierto? y esto que tenemos acá ¿si? bueno todo esto realmente todo esto que tenemos acá porque también incluye la c es la f minúscula de x ¿si? que era la que la que usualmente tenemos que hallar quiere decir que si yo derivo la f prima obtengo la f mayúscula y eso es lo que yo tengo que hacer en el siguiente paso ¿cuál es el siguiente paso? comprobar la solución entonces permítanme aquí hago la línea divisoria entonces paso 5 paso 5 comprobar 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 la solución de la integral comprobar la solución de la integral de la integral derivando derivando una vez derivando una vez es decir que si la f de x nos dio x e a la x menos e a la x más c aplicando la primera derivada esto nos da f prima de x y pues esto ¿qué es? esta función de acá que es e x e a la x ¿cuál es la derivada de x e a la x? es una función producto ¿no? porque pues es el producto de x por e a la x entonces como esto es una función producto pues eso nos va a dar la derivada del primero que en este caso es x por el segundo sin derivar que es e a la x menos o más bueno en este caso sería más porque es la derivada de este por este derivado ¿sí? menos la derivada de e a la x pues es e a la x más cero ¿bien? por lo tanto f prima de x es igual a ¿quién? fíjense aquí una cosa que e a la x con menos e a la x nos da cero y pues cuando yo le sumo cero a algo siempre me va a dar pues cero me va a dar ese algo perdón por lo tanto entonces x e a la x es la solución y ustedes saben que esto es igual a f mayúscula de x que es donde nosotros tenemos el 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 término que está dentro de la integral involucrado dentro de la integral ¿listo? ese es el ese es el que tenemos que de alguna forma hallar muy bien entonces mire que son cinco pasitos para poder solucionar una integral de este tipo por partes ¿sí? partiendo la usando la la técnica de partes ya sabemos entonces que hay algunas sustituciones que nos podrían por así decirlo beneficiar hay otras que definitivamente no nos podrían beneficiar entonces lo mejor es pues suponer alguna que si nos beneficie y contar con que si se vuelve complicado pues seguramente es la otra sustitución permítame entonces hacer una comprobación utilizando entonces symbol app symbol app creo que me metí a otro lado entonces symbol app la la escribí con i minúscula ¿listo? y vamos a hacer entonces la integral en este caso dice que aquí tengo la integral ah pero esta es indefinida entonces como es indefinida entonces tengo que escribirla es indefinida y es x e elevado a la x y aquí tengo lo que le coloco x de x ¿listo? ahí está mi 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 integral listo perfecto entonces ¿cuánto nos da? fíjense lo que nos da acá voy a hacerlo un poquito más grande entonces la integral de x e a la x de x pues nos va a dar x e a la x de x que es e a la x menos e a la x más c ¿si? y aquí dice que es aplicar integración por partes ¿listo? para que ustedes lo sepan ¿bien? muy bien quiere decir que eso nos dio correctamente ok entonces avancemos con otro ejemplo nosotros hicimos la vez pasada el ejemplo del logaritmo natural de x no lo voy a hacer nuevamente ese lo pueden revisar en el ejemplo 1 del libro tampoco voy a hacer el ejemplo de 2 ese también lo podrían ustedes revisar en el libro este es el ejemplo del libro ustedes lo pueden revisar tranquilamente y analizan entonces como hacen la integración por partes a x aunque yo la clase pasada pues tuve explique un poquito sobre la del logaritmo natural de x pues la idea es esa y mirar esa la que si quiero mirar es la que estábamos mirando la vez pasada y que quedó como cortada desafortunadamente pues en esa clase parte de la clase quedó sin el audio entonces pues vamos a retomar esta integral desde el principio siguiendo pues los 5 posibles pasos que vamos a poder hacer acá este ejercicio particular este ejemplo en particular que es el ejemplo 3 ubicado en la página 448 nos sirve para ilustrar la combinación de dos de los métodos que pues hemos visto hasta el momento que es integración por partes pero también el método de sustitución listo entonces pues vamos a vamos a escribirlo voy a avanzar de una vez acá para no para no dejar este entonces lo coloco acá ejemplo este es el ejemplo 3 entonces esta es la sección en este caso es la la que la sección 4.6 4.6 página página 4 4.448 para los que quieran encontrar el ejemplo lo van mirando ahí por partes la idea es que yo lo voy a hacer un poco desmenuzadito explicando pues el paso a paso siguiendo los los cinco los cinco pasos primero la integral que vamos a solucionar es que es la integral de x por la raíz cuadrada de 5x más 1 y aquí por el de x fíjese que esta es interesante porque pareciera que tenemos el doble doble que el producto de dos cosas tenemos el producto de x por raíz cuadrada de 5x más 1 y entonces los posibles candidatos cuáles serían los candidatos obvios sería que la integral entonces acuérdense que la primera es seleccionar seleccionar u y db que eso es lo que siempre hay que hacer u y db cuáles son los candidatos más obvios para u y db u igual a x si db es igual a raíz cuadrada de 5x más 1 de x si ese sería el primero primera opción segunda opción lo voy a hacer de color verde u igual u igual a 5x más 1 y esto entonces le digo aquí raíz cuadrada y el db es igual a x de x aquí podemos pararnos y hacer un análisis respecto a cómo fue lo que nos dio en el ejercicio pasado haber seleccionado x de x como db fíjense que cuando yo hice el x de x como db eso me dio cuánto un medio de x al cuadrado por bueno un medio de x al cuadrado y finalmente cuando encontramos o reemplazamos en la fórmula nos dio como una cosa un poco más elaborada más compleja de realizar que no es tan sencillo no es fácil hacerlo bien entonces es que lo que pasa acá lo más probable lo más probable es que esta esta solución que tenemos acá voy a colocarla aquí de color naranja entonces es una sustitución es una sustitución no muy viable no muy viable porque probablemente nos va a llevar a que la integral se alargue un poco y al alargarse un poco la integral pues no vamos a lograr tener éxito en encontrar cuál es el valor bueno digamos la integral cuál es la integral cuál es la función que hace que sea la integral de x raíz cuadrada de 5x más 1 ¿listo? entonces lo más probable es que no lleguemos a eso un ejercicio interesante para ustedes sería que ustedes mismos comprobaran que en efecto cuando yo hago la sustitución u igual a raíz cuadrada de 5x más 1 y la sustitución de b x de x comprueben que en efecto la integral digamos como que se les sube de grado y se vuelve más compleja muy bien entonces la sustitución que vamos a utilizar es la sustitución de u igual a x y de b igual a raíz cuadrada de 5x más 1 por el diferencial de x bien ¿cuál sería entonces el segundo paso? el segundo paso es encontrar miren que ya encontramos u y de b ahora tenemos que encontrar encontrar de u y de b porque ya encontramos u y de b ¿quién es de u? si u es igual a x si u es igual a x entonces de u es igual al diferencial o la derivada de x ¿cuánto es la derivada de x? pues la derivada de x es 1 por el de x lo que nos está diciendo es que ese de x es que es la derivada por lo tanto entonces esto va a ser de u es igual a x por lo tanto en matemáticas se puede escribir así o en algunos libros lo colocan como una flechita para decirnos que de u es igual a de x ¿listo? miren que ya encontramos de u ahora falta encontrar es b porque tenemos de b pero la integral de eso no es tan inmediata fíjense que la integral de raíz de 5x más 1 raíz cuadrada de 5x más 1 no es tan inmediata casi que sería inmediata si tuviéramos como un modo de verla que fuera sencilla ¿no? pero no es digamos inmediata entonces eso es lo que vamos a integrar ahora con el siguiente con el siguiente paso que es encontrar b para eso entonces vamos a utilizar el método de sustitución el método de sustitución para encontrar la integral el método de sustitución para encontrar la integral de b de b perdón ¿si? es decir vamos a encontrar b bien entonces permítanme entonces primero aquí agregarla línea divisoria muy bien perfecto ahora si entonces quedamos en vamos a encontrar ahora de b ya hemos dicho que no podíamos trabajar con la sustitución de u igual a raíz de cuadrada de 5x más 1 y con el de b igual a x de x puesto que es una sustitución no muy viable bien ahora entonces es el de b vamos a hacerlo de color rojo el de b es igual a raíz cuadrada de 5x más 1 por tx ¿listo? miremos acá una cosa bastante interesante de este ejemplo y es que esa integral no es como tal inmediata o sea no la puedo calcular de una vez ¿qué tengo que hacer? tengo que implementar un método adicional para poder verla más fácilmente entonces ¿qué debo hacer? pues realmente decir que calcular b decir que algo es b realmente es calcular 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 o sea si yo digo que es b es calcular la integral de raíz cuadrada de 5x más 1 por el diferencial de x o sea yo tengo que calcular esa integral ¿sí? que el diferencial sea raíz cuadrada de 5x más 1 de x es equivalente a decir que b es igual a la integral de la raíz cuadrada de 5x más 1 de x ¿listo? esos son equivalentes es decir que nos queda como tarea es resolver esta integral ahora ¿sí? mire que estamos resolviendo una integral dentro de una integral pero es porque vamos a aplicar el método de partes por esto es como si fuera como un anidado ¿no? es un anidado entonces para que lo tenga muy presente en este caso particular la que nos va a beneficiar es la siguiente fíjense una cosa ¿qué pasa si yo expreso esto de la siguiente forma? b es igual a la integral de 5x más 1 y acuérdense en que esto yo lo puedo expresar a la 1 medio de x ¿por qué lo puedo hacer? recuerden que la propiedad de raíz cuadrada de n es igual a a a la 1 sobre n ¿sí? para este caso particular de 5x más 1 es como si estuviera elevado a la 1 ¿sí? entonces esta es una propiedad que me va a permitir que expresar esto y poder pasar del 1 al otro ¿no? a mí también lo hago un poquito como más más ordenado ¿no? es decir el salto intuitivo acá es que la raíz cuadrada raíz enésima perdón de a es igual a a 1 sobre n ¿no? ¿sí? por eso yo puedo hacer esto y acuérdense que aquí cuando yo tengo raíz y no tiene un número es como si tuviera la raíz cuadrada ¿sí? es una raíz cuadrada bien perfecto listo entonces fíjense una cosa ¿qué pasa si yo por ejemplo viera como si esto fuera como un un cuadrado como si fuera un una variable ¿sí? como si eso fuera una variable esto sería como una variable elevado a la 1 medio ¿no? por el de x y esto sería como de la forma x a la 1 medio ¿cierto? entonces si yo puedo hacer esa sustitución pues obtengo la integral pues aquí es donde utilizamos el método de la sustitución porque fíjense que fíjense y verá una cosa utilizando el método de la sustitución utilizando utilizando el método de la sustitución donde la variable obvia que vamos a sustituir es la siguiente no vamos a utilizar u porque ya lo estamos utilizando por parte ¿no? entonces usualmente cuando uno ya va avanzando entonces va u b ahora sigue entonces w entonces la sustitución obvia es w es igual a 5x más 1 ¿sí? y si yo hago el método de sustitución acuérdense que yo tengo que encontrar también la derivada o sea que la derivada de esto es 5 de x ¿sí? y fíjense que ya la tengo de un ala porque fíjense que aquí mire aquí yo tengo que de x es igual a quién al diferencial de w sobre 5 fíjense sobre 5 porque yo tengo que encontrar de x y si yo reemplazo aquí de w por 5x más 1 y yo reemplazo entonces de x por de w quintos pues entonces ya tengo la integral resuelta miremoslo como es entonces reemplazando reemplazando en la nueva variable w en la nueva variable w w se tiene dos puntos listo entonces sería la integral que sería w elevado a la un medio y cuánto vale el de x vale w quintos entonces voy a escribir aquí en rojito que es lo que vale cada doble entonces este w este w vale 5x más 1 y cuánto vale el de x el de x vale de w quintos por eso es que coloco ahí de w quintos ok y esa integral queda mucho más fácil y queda súper fácil ¿por qué? porque si la reescribimos un poquito entonces reescribiendo reescribiendo tendríamos que esto sería la integral voy a aprovechar para sacar de una vez el un quinto porque esto es como si tuviera un quinto y esto sería w a la un medio de w y esa integral es súper súper inmediata porque es de la forma x a la n ¿si? lo que pasa es que no es n entero sino es un n racional un medio pero puede ser que en general n puede ser cualquier número ¿si? puede ser un número incluso hasta real es decir que esto nos daría igual a un quinto por esto me da w a la un medio más uno porque tengo que sumar un medio más uno y aquí doy un medio más uno ¿si? pues aplico la fórmula no le vamos a colocar más c acá sino le colocamos más c ya al final de que hagamos partes por eso lo vamos a dejar así sin el más c y ¿cuánto nos da esto? nos da un quinto por w un medio más uno es lo mismo que tener tres medios y abajo es lo mismo que tener tres medios ¿si? y si hago producto de extremos y medios esto finalmente nos va a dar dos quinceavos de w para tres medios ok muy bien pero falta una cosa como este es el método de sustitución ¿si? pero como w es igual ¿a quién? a cinco x más uno entonces entonces la integral va a ser igual a dos quinceavos a dos quinceavos w w no sino dos quinceavos factor de cinco x más uno elevado a la tres medios aquí deberíamos colocar más c es sí pero finalmente lo que les dije lo vamos a colocar al final 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 ya cuando cuando qué cuando tengamos todo completo cuando ya hagamos la integral por partes aquí estamos haciendo como un subproceso un subproceso de el parte ¿no? fíjense que nosotros arrancamos de que b es igual a la integral de raíz cuadrada de x de cinco x más uno de x entonces vamos a escribir ya a la siguiente página permítame entonces aquí hacer la línea divisoria antes de continuar y entonces ¿si? vamos a escribir acá resumiendo 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 se tiene resumiendo se tiene dos puntos de b era igual a la raíz cuadrada de cinco x más uno de x ¿listo? y b en teoría era la integral de cinco x más uno de x y esto nosotros ya lo calculamos ¿cuánto fue que nos dio? nos dio dos sobre quince dos sobre quince y aquí nos dio cinco x más uno y nos dio elevado a la que? a la tres medios a la tres medios ¿listo? super entonces ¿qué quiere decir? eso fue lo que nos dio previamente eso fue esto esto que tengo acá que voy a seguir acá este es el resultado es el resultado de la integral realizada por sustitución ¿no? previamente ¿no? lo que nos dio antes por sustitución acuérdense que la sustitución de nosotros fue ¿cuál? u igual a perdón w igual a cinco x más uno ¿no? ok entonces significa que ya tenemos nuestros nuestras partes por así decirlo ¿sí? entonces las partes son las partes son dos puntos muy bien aquí tendríamos que u fue igual a x ¿cierto? que fue digamos del inicio de u nos dio igual a de x hagámonos un poquito para seguir con la convención que teníamos previamente entonces repito u nos dio x ¿sí? x de u nos da de x luego tenemos que de b habíamos dicho que era raíz cuadrada de cinco x más uno de x y el b es igual a lo que nos dio arriba es decir dos quinceavos de cinco x más uno elevado a la tres medias ¿sí? aquí hasta este momento solo hemos logrado el segundo paso ¿cuál sería el tercer paso? si ustedes recuerdan del tercer paso el tercer paso el anterior tercer paso el tercer paso es usar la fórmula de partes o sea que hasta ahorita vamos a utilizar la fórmula de partes ¿bien? porque calculamos solamente ¿quién? calculamos el u perdón dijimos quien era u y quien era de b después calculamos u y ahorita calculamos fue de b por eso es que no lo hemos terminado o sea hasta ahora vamos a la tercera parte ¿listo? entonces tres tres ¿sí? hasta ahora vamos a utilizar la fórmula utilizar la fórmula utilizar la fórmula utilizar la fórmula ¿y cómo es que es la fórmula? como dice la vamos a ir repitiendo de a pase entonces un día vi ¿sí? una vaca menos flaca vestida de uniforme ¿listo? perfecto simplemente lo que hacemos es reemplazar ¿quién es u? pues es la integral de x y de b acuérdense que es 5x más 1 por dx esta sería la primera la primera parte la segunda entonces sería igual a u por b ¿sí? u por b entonces u por b ¿quién es u y quién es b? acuérdense que u es igual a x ¿y quién es b? el larguero que nos dio antes entonces vamos a escribirlo acá como x por 2 quinceavos acuérdense que esto es un por ¿no? por 2 quinceavos 5x más 1 y todo eso elevado a la 3 medios pero solamente hicimos la primera parte ¿cuál es la primera parte? u por b ¿sí? menos menos la integral ¿sí? voy a hacerlo aquí abajito porque no me culpo en la parte de arriba menos la integral ¿de quién? de b de u ¿y quién es b? pues b es la misma que habíamos escrito previamente es decir 2 quinceavos 2 quinceavos de 5x más 1 elevado a la 3 medios por de u ¿pero quién es de u? de u es igual a de x es decir que nuestra integral se dividió en esta primera parte que es el que decimos nosotros 1 y en esta segunda parte que es el que decimos 2 ¿listo? ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? entonces falta integrar falta integrar 2 ok la integral que tienen ahí ustedes esa tampoco es directa ¿no? esa no es directa pero se puede hacer porque nosotros hicimos un procedimiento similar antes y llegamos a la conclusión de que podemos hacerla de forma de sustitución ¿no? o sea podemos sustituir y llegar a una solución ¿si? entonces hagámoslo para completar entonces que es el ejercicio otra página permítanme entonces aquí hacer la línea divisoria de la cuaderno ahora pasamos al 4 4 integrar integrar lo faltante ¿si? que es lo faltante pues en este caso es la integral fíjense que nos dio 2 quinceaos de 5x más 1 elevado a la 3 medios de x esta esta integral ¿cómo se resuelve? esta integral se resuelve mediante sustitución y acuérdense acuérdense que esta de acá esto que tenemos acá ¿de dónde salió? es el resultado del perdón ese resultado es de B ¿no? y este resultado que tenemos aquí es el de U vestida de uniforme ¿no? vestida de uniforme entonces ahora vamos a tratar de encontrar la integral de esta función ¿cómo vamos a encontrar la integral de esta función? pues algo muy parecido a lo que hicimos antes ¿qué pasa si ahora este es Y? no digamos Z Z ¿si? entonces la sustitución es Z igual a 5X más 1 de Z es igual a 5 de X por lo tanto de X es igual a de Z quintos es idéntico a como pasó antes lo que pasa es que aquí cambié con la variable pero pues es el mismo procedimiento ¿no? se hizo una sustitución ¿qué escribimos aquí? reescribiendo reescribiendo en términos en términos de la nueva variable de la nueva variable entonces ¿cómo sería? la integral de 2 quinceavos integral de 2 quinceavos aquí sería entonces Z elevado a la 3 medios de Z sobre 5 desacuérdense que lo que hicimos acá es que este Z es ¿quién? es 5X más 1 y ¿quién es el de? este es el de X ¿sí? está escrita en términos de una nueva variable pero esa integral es mucho más sencilla ¿por qué es mucho más sencilla? porque es de la forma X a la N lo que pasa es que aquí no tengo escrito X en efecto no es X y tampoco está escrito a la N ¿no? en este caso tenemos es un 3 medios pero finalmente funciona muy parecido entonces resolvámosla la integral la integral voy a sacar el 2 quinceavos mira de una vez voy a hacer esto el 2 quinceavos es una constante la puedo sacar de la integral el 5 también es una constante la puedo sacar de la integral y de una vez multiplicarla ¿cuánto sería en este caso sería quince por cinco eso nos daría setenta y cinco cinco por cinco veinticinco la mitad setenta y cinco entonces sería dos sobre setenta y cinco y aquí la integral nos daría entonces Z a la tres medios de Z entonces esto es igual a dos sobre setenta y cinco por Z a la tres medios más uno sobre tres medios más uno ¿si? pero ¿cuánto da tres medios más uno? eso nos da bueno uno en medios es dos medios ¿no? o sea que esto nos da dos sobre setenta y cinco por arriba nos da entonces Z a la cinco medios sobre cinco medios en la parte de abajo ¿si? entonces si hacemos producto de extremos y medios esto realmente nos daría dos setenta y cinco por eso nos daría cuatro arriba sobre setenta y cinco por cinco cinco por cinco veinticinco cinco por siete treinta y cinco entonces daría trescientos setenta y cinco y esto nos daría Z a las cinco medios ¿acabamos? no todavía no hemos acabado pero pero Z es igual a cinco de X más uno porque la variable original no era Z la variable original era X por eso tenemos que regresar a la variable es decir que el resultado de la integral ¿si? de dos quinceavos de cinco X más uno elevado a la tres medios de X esta es la original ¿no? es igual a cuatro sobre trescientos setenta y cinco cuatro sobre trescientos setenta y cinco y aquí nos daría entonces cinco X más uno elevado a la cinco medios ¿listo? y resolvimos entonces la cuatro ¿si? o sea resolvimos el cuarto que fue pues integral lo que faltaba y nos falta un paso antes de poder hacer el cinco porque el cinco es comprobar la solución ¿no? pero pues es que no hemos escrito completamente todo voy a añadir otra página permítame entonces aquí colocar la hoja divisoria la división y tendríamos entonces lo siguiente ¿si? finalmente finalmente la integral o sea si después de hacer todo eso la integral de X raíz cuadrada de 5X más uno de X lo que nos dio parcialmente antes de que de que ustedes hiciéramos lo que faltaba ¿si? nos daba lo siguiente decíamos que era X por dos quinceavos ¿si? y decíamos que era 5X más uno y esto elevado a la tres medios ¿no? menos y decíamos que era la integral ¿si? la integral de dos quinceavos pero eso finalmente nos dio ¿cuánto? cuatro sobre trescientos setenta y cinco ojo con eso con el menos ¿no? porque el menos es de la fórmula y nosotros no utilizamos el menos en la fórmula anterior por eso yo coloco aquí el menos ¿no? menos cuatro sobre trescientos setenta y cinco y aquí nos daría entonces cinco X más uno elevado a las cinco medios ¿si? y aquí colocamos un más c que sería entonces el resultado final final ¿listo? o sea que esto de acá ahora sí se puede decir que es el resultado final 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 no lo coloco en una sola línea porque entonces tendría que hacerlo más pequeño y no se me alcanzaría a ver muy bien pero finalmente estos dos van en una sola línea ¿no? o sea aquí sería el menos y aquí tendría que seguir pues el el siguiente el siguiente término que está abajo y el de más c bien cinco cinco paso cinco comprobar la solución comprobar la solución ¿si? fíjense que comprobar la solución sería hacer lo siguiente esto que tenemos en la parte interior eso es lo de color verde esto que tenemos en la parte interior es lo que se conoce como el f mayúsculo de x y todo este que tenemos acá todo este que tenemos acá que tenemos como una especie de rosquilla es el f minúscula de x ¿si? si se supone que f de x es solución de la integral de f mayúscula de x es porque cuando yo derive f prima de x me va a dar f de x ¿listo? y eso es lo que vamos a comprobar muy bien ¿qué hacemos? lo siguiente vamos a derivar por partes porque fíjense que aquí tenemos una cosa más grande eso se se agranda un poco entonces pues finalmente el f de x acabamos en el rojito el f de x pues va a ser igual ¿a quién? a esta cosa grande que tenemos acá 2 quinceavos x lo único que hice fue intercambiar el x por el 2 quinceavos acuérdense que es la propiedad se llama la propiedad conmutativa 5x más 1 elevado a la 1 medio menos 4 sobre 375 5x más 1 elevado a las 5 medios más c ¿bien? entonces la derivada de esto f prima de x va a ser igual a la derivada de todo esto entonces vamos a hacerlo por partes hagámoslo por partes ¿listo? o sea la derivada sería entonces la derivada de esto es la derivada de esto más la derivada de esto entonces llamemos a este pedacito f sub 1 de x ¿listo? llamemos a este pedacito f sub 2 de x es decir el primer término de la función f de x y el segundo término de la función f de x no le coloco f sub 3 a al c pues porque la derivada hay una constante pues da 0 entonces ya sabemos cuál es la derivada ¿listo? entonces hallemos f sub 1 de prima f sub 1 de prima ¿va a ser igual a quién? como eso es un producto fíjense que ahí tenemos un producto tenemos x por un producto entonces ¿qué es lo que vamos a tener ahí? 2 quinceavos que es la constante la puedo dejar aparte y entonces abro un paréntesis grande porque yo sé que ahí va a haber una regla del producto por lo que es un producto va a haber una regla del producto entonces 2 quinceavos la derivada del primero que en este caso es x ¿sí? que fíjense acá devorámonos entonces aquí al producto ¿sí? este producto que tenemos acá que lo voy a hacer aquí de color verde fíjense que aquí tengo un término y este le van a llamar el famoso f de la fórmula y este le van a llamar el famoso g entonces ¿cómo es la derivada de un producto? es f' por g más f sin prima por g por g prima ¿sí? entonces es la regla del producto ¿y ahí qué vamos a hacer? entonces esto me da f sub 1 entonces la derivada del primero que sería entonces x pero la derivada de x es 1 por el segundo es en derivar que es 5x más 1 elevado a la 3 medios pues porque es lo que tenemos acá ¿no? fíjense que es lo que tenemos es lo que tenemos acá aquí yo lo escribí aquí yo lo escribí mal ¿verdad? porque aquí es 3 medios no 1 medio 3 medios perfecto listo ahora sí menos más perdón en este caso más este sin derivar este sin derivar por la derivada de 5x más 1 elevado a la 3 medios ¿sí? pero ¿cuál es la derivada de 5x más 1 elevado a la 3 medios? acuérdense que es se carga 1 en 3 medios para abajo regla de la potencia ¿sí? 5x más 1 me va a tocar hacerlo un poquito más más cóptico para no para que quepa todo porque si no entonces se me ¿se me qué? se me se me complica un poco el espacio entonces aquí sería entonces f sub 1 prima de x va a ser igual entonces a 2 quinceavos que es la constante que yo separo ¿sí? y lo voy a hacer entonces aquí un paréntesis entonces sería la derivada del primero que es x pero entonces eso es 1 por el segundo sin derivar que es 5x más 1 elevado a la 3 medios más la derivada del otro o sea ese no lo derivo o sea el primero sin derivar por la derivada del otro pero ¿cuál es la derivada del otro? la derivada del otro es como esto es una función potencia pues entonces me bajo el 3 medios de potencia coloco el 5x más 1 y arriba tengo que restarle 1 pero ¿cuánto me da la resta de arriba? entonces me da 3 medios menos 1 3 medios menos 1 me da 1 medio por la derivada interna importante la derivada interna ¿cuál es la derivada interna de 5x más 1? pues 5 y con esto entonces cierro la primera derivada esa sería la primera derivada bien ok perfecto la segunda piense que la segunda es una función un poco más larga o sea que sería ah pero esta es una función larga pero es inmediata en el sentido en que no es producto o sea que se hace una sola y ya pare de contar f sub 2 prima de x es la derivada de la constante pero la constante fue ¿cuánto? menos 4 sobre 375 ¿sí? aquí sería 5 ah bueno perdón por abro paréntesis se separa la constante y ahora si derivo entonces sería 5x más 1 elevado a las 5 medios pero entonces aquí sería 5 medios 5 medios por 5x más 1 elevado a las 5 medios menos 1 pero 5 medios menos 1 ¿cuánto es? da 3 medios multiplicado por la interna que sería entonces 5 muy bien ya tenemos f prima de 1 f sub 1 de prima y f sub 2 de prima es decir que aquí cuando yo hago la suma de estas dos voy a obtener entonces el resultado total o sea voy a obtener f prima de x hagamos ahí nuestra distribución para más o menos como como que como hacer unas reducciones que se pueden ver ahí inmediatas este 2 quinceavos por el 5x más 1 entonces esto me da 2 quinceavos 2 quinceavos de 5x más 1 elevado a las 3 medios ¿sí? bien perfecto este lo multiplique con este ¿no? y aquí tengo que hacer distributiva también con este ¿no? ¿sí? fíjense que este este me da de una vez lo que voy a hacer acá mira mira 2 quinceavos por 3 medios entonces sería más 2 quinceavos por 3 medios por el 5 que tengo al otro lado eso me da 1 claro y aquí me da 5x más 1 elevado a la 1 medio me falta todavía el pedazo de abajo ¿no? esto me da 1 ¿no? y ya saben ¿por qué me da 1? pues porque abajo me da 15 por 2 30 y 2 por 3 6 por 5 30 pues da lo mismo ¿no? bien aquí me faltó uno importante faltó el x ¿no? porque aquí mire este es este x que viene acá por x por x ¿listo? menos y fíjense que aquí es 4 sobre 375 por 5 medios por 5 ¿sí? y aquí me da 5x más 1 elevado a la 3 medios excelente ahora ¿cuánto nota esto? mire entonces me da 5 por 5 25 25 por 4 25 por 4 me da 120 ¿sí? y 120 sobre 375 da 2 quinceavos sin embargo pues hagámoslo en la calculadora para que ustedes se den cuenta cuánto es que da ¿no? entonces dice 4 sobre 375 ¿listo? por 5 medios por 5 2 sobre 15 lo que les dije 2 sobre 15 o sea que finalmente finalmente esto de acá todo esto de acá da 2 quinceavos ¿no? y si esto da 2 quinceavos con el da menos 2 quinceavos ¿no? y con el de arriba queda 2 quinceavos entonces entonces f prima de x es igual a x factor de 5x más 1 elevado a la 1 media conclusión esto que tenemos acá es f de x f mayúscula de x ¿no? que es lo que habíamos acordado con la integral de la de la vez pasada con la integral ya completa ¿no? ok entonces fíjense que aquí terminamos ya nuestro ejercicio completo con los 5 pasos incluyendo entonces la comprobación importante hacer la comprobación para saber que están haciendo las cosas correctamente los 5 pasos que ustedes van a hacer les van a garantizar entonces el éxito de este tipo de integrales ¿no? porque pues este tipo de integrales siempre van a tener como esa esa complejidad en el sentido en que pues hay que tener cositas pendientes y yo puedo mezclar varios métodos que involucren pues incluso sustitución que involucren por ejemplo integrales inmediatas que involucren pues ciertas ciertas metodologías y ciertas técnicas matemáticas que se necesitan para resolver este tipo de integrales hay unas que son directas hay otras que no son directas como por ejemplo este ejercicio que estamos haciendo ¿listo? bueno creo que con esto podemos dar por terminada la otra sesión de integración por partes yo creo que nos queda mirar un tipo de integración por partes que es recurrente para como para reforzar nuevamente el concepto de partes y con eso entonces daríamos por terminada pues la parte ya de integración por partes como tal porque ya integración por partes ya sería ¿listo? bueno creo que eso es todo por hoy muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto hasta luego